Hago un verso inteligente, estimado compañero, Hago un verso inteligente, estimado compañero, Atravieso tu torrente, ni siendo un gran chalupero, Atravieso tu torrente, ni siendo un gran chalupero. Miren que canto sabroso, y esto lo voy a explicar, Yo a usted siempre lo transporto, pero hoy le voy a ganar, Yo a usted siempre lo transporto, pero hoy le voy a ganar. Mi verso no se embolata, dice mi memoria franca, Mi verso no se embolata, dice mi memoria franca, Pues claro porque en Barranca, este tipo es un pirata, Pues claro porque en Barranca, este tipo es un pirata, Es cosa que causa falta, oiga lo que aquí requiero, Hombre yo no soy pirata, soy el rey de los chaluperos, Es que yo no soy pirata, soy el rey de los chaluperos. Cometiendo un gran desliz, mi verso no lo embolato, Cometiendo un gran desliz, mi verso no lo embolato, Y hoy vas a quedar bien gris, igualito a tu zapato, Y hoy vas a quedar bien gris, igualito a tu zapato, Mis zapatos que son nuevos, y además son bien bonitos, Mis zapatos que son nuevos, y además son bien bonitos, Por eso aquí yo te quiero, hay dejarte también frito, Por eso es que aquí yo quiero, hay también dejarte frito. Colegue querido amigo, yo le hago un verso certero, Mi otro chalupero, que este no pudo conmigo, Puse mi otro chalupero, que este no pudo conmigo, Oigan lo que dice Ernesto, atención a mis palabras, Lastima que el río está seco, hay pajarboleate al agua, Lastima que el río está seco, hay pajarboleate al agua. Gracias, 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 Julio Gil de Bogotá, El resto corte de Barranca, Bermeja, Otro tema libre ahí, micrófono, Párenme el micrófono ahí, si está tan amable, Vamos a ponerme el micrófono, parece que está haciendo corto, Y el versador ahí de pronto se queda. Jerry, Jerry, hombre, líder de Guanchemierre, Está ahí con jarabas, muchas jarabas, Hichoteros, también hay para mañe la gente.